Gastón Morán tiene intenciones de ocupar el trono municipal, es gerente de ANSES, ex concejal de la calera, hijo de Jorge Morán, dos veces intendente y ex senador provincial. Toda una vida en el estado Gastón Morán, jamás trabajó en el sector privado. Chupando y chupando y chupando del estado Gastoncito Morán. Siendo secretario de gobierno de Rodrigo Ruffeil, fue quien firmó los más de 180 contratos para la entrega de lotes del programa Mi Terreno, Mi Casa. Si alguien por ahí tiene algún amigo o conocido de calera que se haya metido en el programa Mi Terreno, Mi Casa, pregúntenle si le dieron efectivamente el terreno. Los estafaron. Y yo me pregunto a dónde carajo se fue esa plata. Gastoncito lanzó su candidatura en febrero de este año apoyando implícitamente a la candidatura a gobernador del intendente de Córdoba, Martín Giargiora. Un hombre involucrado con el narcotráfico, pero ya hablaremos más adelante de Martín Giargiora. Y lanzando supuestas duras críticas a la gestión de Facundo Ruffeil. Fíjate vos igual cómo es la vida que Facundo y Rodrigo Ruffeil hicieron campaña juntos allá por el año 2019. O sea, hace cinco minutos. La lista de Gastón Morán es auspiciada por el legislador provincial Rodrigo Ruffeil y lo presenta como un alfí para combatir a su primo Facundo, con el que supuestamente están peleados. A ver si entienden muchos calerenses. Los Ruffeil jamás se van a pelear del todo. Hay muchos negocios juntos. Todo queda en familia. Desde el entorno del actual intendente Facundo Ruffeil señalan que la lista de Morán le miente a la gente diciendo que son vecinalistas cuando en realidad son kirchneristas. Representa la pata local del kirchnerismo, concluyen. Mientras tanto, los cercanos a Morán se apuran en contestar que no serán candidatos por el espacio K. Soy funcionario de ANSES, pero no soy K. Es una jugada sucia. El Frente de Todos tiene candidato en la calera y no soy yo, contestó el propio Gastón Morán tratando de despegarse de las acusaciones. Gastón, no subestimes a la gente. ¿Vos no sos K? A ver... 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 Gracias.